Con base en la revisión de documentos jurídicos que obran en el expediente relativo, se observa que el promovente cumple con las formalidades legales a las que se sujeta la autorización por parte de este Congreso. Por tanto, los mismos avalan la procedencia de la solicitud de autorización para efectuar la donación. Aunado a lo anterior, la finalidad política que motiva la formación de esta donación queda debidamente justificada, toda vez que contribuye al desarrollo integral de Tamaulipas en razón que en los bienes inmuebles objeto de traslado de dominio se encuentran asentadas las instituciones educativas denominadas Universidad de Matamoros y Preparatoria Oralia Guerra de Villarreal. Ahora bien, por tratarse de un tema esencial para el desarrollo de la ciudadanía tamaulipeca como es la educación, resulta necesario autorizar la desincorporación y donación en cooperación para dotar de certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a las dos instituciones educativas de referencia.